Amigo es el que da la mano poniendo el corazón en ella te dice la verdad que salvaduelo no te duela es amigo cuando todo marcha es amigo cuando está la prueba es el mismo cuando está el infierno o la primavera si sabes que el peligro ronda no te deja solo se vuelve muralla de amor y se juega todo Amigos cuando el oro abunda aparecerán un millón pero amigos de corazón hay un poco ya La amistad es algo especial que tú debes de cultivar si te das con uno en verdad hallaste un tesoro un amigo en tiempo de ser es como agua clara manantial que da de beber retrigido al alma es amigo cuando todo marcha es amigo cuando está la prueba es el mismo cuando está el infierno o la primavera si sabes que el peligro ronda no te deja solo se vuelve muralla de amor y se juega todo Amigos cuando el oro abunda Amigos cuando el oro abunda aparecerán un millón pero amigos de corazón hay un poco ya La amistad es algo especial que tú debes de cultivar si te das con uno en verdad hallaste un tesoro un amigo en tiempo de ser es como agua clara manantial que da de beber refrigero al alma refrigero al alma refrigero al alma buen amigo es refrigero al alma para que ha quedado beber amigo en las buenas y en las malas así es como debe ser buen amigo es refrigero al alma manantial que da de beber es la que te brinda cariño aliento caramba cuando te bebe de ser buen amigo es refrigero al alma manantial que da de beber manantial que da de beber Aquel que tenga un amigo que lo valore Que no, 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 no lo dejes perder Amigo es el que te ayuda a llegar a la meta En vez de retroceder Amigo es aquel que está contigo Amigo es aquel que está contigo Amigo en cualquier momento llora Amigo es aquel que sacia tus dedos Amigo y jamás te dejas todas Amigo vale mucho más que el oro Amigo aún mucho más que un diamante Amigo es aquel que entiende su mano Amigo me ayuda a que te levantes Amigo es aquel que está contigo